y por eso fue que le hizo magia el pelo lo tiene más rizado orlando santa cruz quizá por eso se ve un poquito más corto el caso de mágico lo tiene maldizo holacio pero creo que entonces quien la tiene más larga la cabellera es orlando el ninja juniors ingresa representando la esquina de los técnicos intenta conectar patadas sobre mongol chino sin embargo se hace para un lado viene para llevarlo al lado contrario del cuadrilátero lo está consiguiendo viene viene el vuelo por parte del ninja juniors que se lo lleva con la pasada de tiene izquierda ya tiene derecha a la media vuelta 360 grados el giro patadas hasta el rostro y va a volar solamente viene con el six one night como finta porque el mongol se fue corriendo el ninja juniors hacia el esquinero segunda cuerda no se ha dado cuenta que ya lo está esperando orlando santa cruz en posición de ataque viene con el cruz line se hace para un lado viene con el taquito el muertito como lo hacía su padre aquí viene el toque de espaldas uno dos segundos solamente además no aguantó más ahí está ahora entrando centurión negro que le dice vengase compadre vamos a darle este girafón que estoy abajo está tomando el centurión al ninja juniors en raquetazo lo manda afuera del cuadrilátero entra el ninja mario segura el original no acepte invitaciones ahí está tomando este hombre que es el mongol chino rogelio bustos empatadas bueno todos están con patadas son tres contra uno montoneros que mágico deje de distraer a johnny crown que se encuentra en la esquina mira lo agarra de la espalda todavía tiene el descaro de agarrarlo a los cachetes y lo amenaza con darle llega el mongol y quiere hombre que descarados son oye si si es por atrás no porque duele aquí saludamos con mucho gusto humberto garza que por cierto está tenerla la copa héctor garza mientras estamos viendo cómo están le están dando a tu tío ya viste humberto déjalo déjalo se tiene que enseñar ya está míralo ahí está dándole con todo rogelio bustos está también el centurión ya entró la garrocha andando es el ninja y uno oye si parece si parece como si se pone así roberto víctor y con una con un foco aquí tú crees que sí sí sea así como que una lámpara de esas mercuriales de la calle porque digo usted está bien alto bueno así puede ser que sí sí parece verdad pero ahora si dejaron al papá se fueron contra el hijo ya está también teniendo problemas el ninja junior que nada que ver con el hijo del niño verdad no son no 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 sí 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 pero es el ninja y uno claro sí es el ninja y calidad luchística es correcto luchador luchador él no hace el delfín metido al 100% no tampoco sale excelente entonces muy bien ahí están las cosas ya aclaradas para que se dé cuenta de lo que está pasando y quién son los que están arriba del mágico mágico le están haciendo mágico los golpes porque le están pegando uno y otro están aprovechando un poco de asos hay de todo mira fabulazo fabulazo a mágico pues sí es mágico pero no la desaparece también le pueden dar el fútbol se lo dieron y el referente en cuenta no es que tú desde que eliminaron a la américa de que es que todo sea fable no sé por qué mientras ahí entró ya este también que es el mongol chino y centurión tomando al ninja junior que empatada doble ahí lo tienen dominado lo mandan para atrás ahora le dan una doble cegadora para dejarlo fuera del cuadrilátero orlando santacruz sigue castigando mágico que de magia ya no ha sacado absolutamente nada mientras tanto entraba mario segura el ninja y se atora y con el referí pero lo ve el mongol chino y aprovecha la situación ahí está dándole un golpe directo al rostro no bueno lo mandó a dormir le dijo good night so long como un night so long así que eran como esas cancion citas que mandadas no que el chinito pecando así como eso no me distraigas roberto lo que estoy viendo hombre ahí está está centurión tomando a mario segura ahí con un golpe en la espalda y lo recibe de nueva cuenta el mongol chino a orlando santacruz es quien lo toma intenta reaccionar viene un par de raquetazos otro par de raquetazos otro para ti uno para ti otro para ti y le dice órale vámonos hasta atrás se ha dicho y bueno ahora va y le repite ahora va con el centurión y se le da es de uno a uno ya no aguantó más no aguantó más bien el control del referí únicamente dos el mongol lo toma y le aplica una doble palanca mira qué curioso no entre los luchadores y yo no sé por qué se atoran ahí con el referí no 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 se atoran el señor está obstruyendo eso es obstrucción es obstrucción obstrucción son 10 yardas de castigo así es entonces no puede hacer eso el que deben de castigar es al referí por estar obstruyendo lo que lo manden 10 kilómetros si quieres allá por colón o por donde tú quieras que lo manden por colón claro hasta atrás hasta atrás mejor unos 10 kilómetros por ver reyes sabes dónde va a llegar ahí allá donde son los bardos grande todas ahí al todas ahí estamos observando como ahora el que expresa fácil de estos tres rufianes que en serio se han puesto de acuerdo para acabar con toda belleza la estética el orden que estaban mostrando en la lucha ya simple y sencillamente orlando centurión y mongol dice sabes que al son que nos toquen bailamos y entra uno y le dan entra el otro y le dan entre el tercero y le dan nada más falta que el referí también ingrese y ahí le den pero no como es un compinche ahí sí no porque traes esa palabra victor bueno es ayudante es su aliado así es lo que pasa es que el vocabulario a veces no es tan extenso aquí está centurión negro tratando de conectar patada entre segunda y tercera cuerda sobre el ninja sin embargo la detuvo le dio la media vuelta se impulsa la segunda cuerda vuelo hacia atrás para llevárselo para afuera del cuadro de otra manera se acumular te vamos lo prepara el 619 el estilo super astro el estilo rey misterio el estilo del padre de mano negra el mongol chino y orlando santa cruz intentaban atacarlo por espalda pero la velocidad de mario segura fue mayor entra ahora el ninja juniors va en contra de orlando santa cruz el ninja juniors es el menor de todos los que se encuentran sobre el cuadrilátero es el que menos experiencia tiene de todos pero que poco a poco le ha ido tocando medirse con mayores luchadores con luchadores más experimentados y eso lo han hecho que su técnica se vaya perfeccionando vamos a ver la forma en la que le da frente a orlando santa cruz pide el apoyo de la gente la gente responde de forma positiva en el juego de cuerdas brincando el obstáculo rando santa cruz lo avienta de nueva cuenta lo espera con la japonesa se lleva orlando le dice que si quiere otra la gente responde que sí de nueva cuenta en el juego de cuerdas ahora se lo lleva con ese latigazo se levanta el ninja juniors le dice quieres otra delante brazazo con el puño cerrado en la patada del cabrito sale orlando santa cruz amenaza con volar el ninja juniors se va cerca de las butacas no llegó el ninja juniors cuando iba a recargarse sobre las cuerdas se dio cuenta que ya lo esperaba el turionero y le dice papá es tu turno no mágico es el que ingresa para que le den la estafeta parece que tiene un campeonato pero no es un campeonato yo pensé que era un campeonato y no se lo había quitado es un cinturón son 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 sos o te eso sí ahí viene centurión con mágico va a intentar no bueno pues como lo vas a derribar para mí que se puso pies de plomo es mágico hay que tener cuidado centurión lo va a intentar derribar te digo que no puede tener algo ahí en las botas mientras centurión va otra vez y lo va a intentar levantar no 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 y va a ver con el vuelito vamos a ver si lo hace no no a no bueno sí 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 a ver no soy sí sí verdad que sí no 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 sí es que no pudo no que levantarlo deberás y bueno y eso que le pidió consejo a su abuelito dijiste con su abuelito dijiste no como que con su abuelito abuelo bueno va a ir con su abuelito con su abuelito digo bueno ya no sé ni qué onda ahí mandaron a rogelio bustos hacia fuera del cuadrilátero mientras que ahí la gente le reclama que entra orlando santacruz a enfrentar a la jirafa a la garrocha al poste mercurial bueno ya al y al ninja junio el público grita ahí está el abrazo fraternal y es que acaba de pasar el día del niño acaba de pasar el día del trabajo acaba de pasar el día de la batalla de puebla acaba de pasar la t del dj que cosa tan impresionante que raquetazo por parte de orlando santacruz lo toma y lo lleva a la sota ahí lo tiene vamos a ver no bueno a no también porque no digo porque no permitir que entre el ninja señor para también esto tumbar y que estas cosas se emparejen porque luego se andan quejando medio cangrejo aplicando le entra centurión a tratar de deshacer el castigo vamos a ver ahí con un golpe de izquierda como le decían el golpe de conejito este cuando le daba con la izquierda con el puño cerrado algo así le decían el rápido algo así el conejo el golpe de de conejo no 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 si como la dormilona que la dormilona no que la dormilona no es la vecina de figueroa no para nada no es la street mondragón a no siento así es muy dormilona muy dormilona un saludo para pancracia ahí está tomando centurión a este que es el ninja señor se levanta inmediatamente y lo está esperando y las cortesías se terminaron ahora sí que van y con todo el raquetazo por parte de centurión le repite la dosis otra vez en el toma y daca que sí que no que tambalea y está el top en reversa que no se esperaba centurión va a venir el conteo por parte del referí dice una dice dos y nada más otra vez se levanta inmediatamente centurión esperando ahí está la dormilona le vuelve a aplicar y lo sienta se acomoda la quijada los dientes y las ideas mario segura el ninja se levanta inmediatamente ahí está otra vez levantándose viene lo mide vámonos ahora sí izquierda y derecha pero con la mano cerrada otra vez one two three estos son mejor que floy mayweather el centurión hizo algo mucho mejor que hizo pues mandar a dormir a tu abuelito para el abuelito para el abuelito está haciendo bien las cosas simple y sencillamente lo sorprendió en este momento pero ahora se enfrenta al hijo ninja y un señor y ahí está tratando de sacar adelante la casta de los ninja sacando a centurión del cuadrilátero y va a ir por él va hacia las cuerdas está buscando por donde donde encuentra parece que se lanzaba en diagonal pero no solamente la finta es lo que le está realizando mongol si no tiene que ingresar en este momento para que niño y unior resienta la golpiza de un hombre también de tanto poderío como es el caso del mongol se recupera niño y un yada un derechazo pero le dan dos él daba uno y recibe dos por eso es que dobla la rodilla ya la coloca en la lona y alcanza a darse una media vuelta perfecta para el rodillazo aplicarlo en el pecho de mongol y ahora aprovecha para ir a la palanca al brazo parece que se rinde sí no le parece que la mano decía que sí pero no es con la mano verdad lo tiene que hacer con la boca lo tiene que ser de voz propia por eso es que aparece el ninja para acabar pronto con mongol pero vuelve a verse la cara una vez más con centurión y parece que las cosas no le están yendo bien esta noche enfrentando a centurión negro avientan a centurión sobre el esquinero el ninja prepárate el ninja está castigando con algo muy clásico muy al estilo de mario segura el ninja y unión segunda tercera cuerda la plancha ya se rindió centurión negro ahora el ninja y una provoca la equivocación derechazo que le la tercera cuerda y ahora mágico definiendo las acciones al medio del cuadrilátero avienta el mongol sobre un lado sobre el oso abrazo del oso abrazo del oso abrazo del oso se acabó señoras y señores la tercia de técnicos se está llevando la victoria cuenta no verdad eso no es que pasó ese es de mois de mois se acabó la lucha se acabó la única y definitiva caída y vámonos con la repetición y ve cómo termina a final de cuentas mario segura en línea con ese castigo el pescadito por pepa epa y estos quién los invitó y a estos quién los invitó son tus compadres como que quien los invitó no los había visto si es cierto son mis compadres el potro júnior entra también el difunto y bengalí a darle con todo a estos hombres no sé qué sucede no sé qué está pasando pues tienen rivalidad hace mucho tiempo no me sorprende en lo más mínimo que estén interviniendo aparte les encanta meterse donde no están programados no pero yo los invité a que los invité hoy querida la gente los abuchean no dicen otro bueno que simple y sencillamente lo que están buscando protagonismo si no están invitados a la lucha ganaron perfectamente la lucha respectiva en ninja y y mágico y creo que no tenían por qué aparecer ahorita pero bueno alguien habrá metido mano negra yo no fui te lo prometo esto es multimedios deportes